y hola qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo videazo para el canal y para el video chicos tenemos uno de los últimos vídeos que hagamos de actualidad al mercado en esta temporada de fifa mobile 21 ya que cada vez estamos más cerca de que llegue fifa mobile 22 realmente tengo muchas ganas de que llegue la próxima temporada pero por lo pronto hay que cerrar está con muy buenos bajones en los eventos más recientes principalmente en lo que sería el evento actual en la de pretemporada donde casi siempre a finales de temporada encontramos muy buenos movimientos pero antes no olviden reventar con su me gusta suscribirse a las personas que sean nuevas por aquí sobre todo suscribirse para llegar a esa meta de 16 mil suscriptores como siempre se agradece todo el apoyo de ustedes pero si chicos comencemos con el vídeo del día de hoy y bueno chicos ya estando en el mercado de fifa mobile como siempre y como lo hemos hecho durante esta temporada de fifa móvil 21 vamos a arrancar desde el evento actual en este caso de la de pretemporada pero antes una cosita que les quiero decir rápidamente es que seguramente esta semana o casi este fin de semana estemos haciendo el último reaccionando a plantillas de suscriptores como para un agradecimiento de ustedes y también aprovechando que no hay equipo heredado como para que en este canal que lo que sería su equipo heredado en las diferentes plantillas que ustedes me vayan dejando para el reaccionando creo que va a ser un reaccionando capaz más largo de lo habitual porque quiero que todos estén participando por las diferentes redes sociales del canal ya pero bueno chicos dejando un poquito el texto de lado podríamos partir como siempre desde media 108 donde por menos de un millón de monedas vamos a encontrar una banda de cartas ya sé que algunas son raras y chetadas otras quizás tienen ligas bastante efe pero lo importante es que son bastante económicas quizás para dar las de xp no estaría nada mal cartas muy interesantes por aquí partiendo este trejo argentino que realmente durante esta temporada han sacado muchas cartas para los hermanos argentinos al igual que este barco por aquí haciendo presencia rápidamente ya vi que lo estuve viendo este fin de semana con el bayern leverkusen realmente tiene muy buena plantilla el bayern aunque creo que perdió y por aquí este día vi también tiene muy buenas estadísticas en fifa mobile la verdad es que las cartas que le sacaron durante esta temporada se quedan muy cortas en temas de físico pero en ritmo y en tiro zafaban las cartas de día vi sobre todo en la posición de mi hablando de mi podríamos contar con este de la hundes por aquí en media 108 que durante este evento ha estado muy económico al igual que este extremo izquierdo de la liga premier realmente han sido cartas muy económicas luego aparecen algunas desde media 110 que quizás las podríamos encontrar a continuación aunque por aquí suso también hace presencia está dicho por acá pero si es verdad que las podríamos buscar directamente desde media 110 y esta vez con un tope máximo de menos de 2 millones de monedas y bueno chicos aprovechando que estamos en vísperas de lo que es el próximo fifa mobile 22 me gustaría que ustedes me dejaran en la caja en los comentarios de todo lo que hemos visto de momento qué es lo que más les ha gustado o qué es lo que más les ha llamado la atención quizás pueden ser los narradores los nuevos gráficos la nueva ambientación de juego o quizás pensando en grande un futuro evento del mundial ya que este año también tenemos mundial que ya les digo yo que tranquilamente se pueden encontrar por menos de este precio en este caso cartas por acá nuevamente como tadic más versiones de este extremo izquierdo de la liga premier se sumaría también este mes de la hundes en media 110 que por cierto haciendo un toque de las mejores ligas la hundes sacó muy buenas versiones durante esta temporada deberíamos hacer un toque de ese tipo de cosas por aquí brozovic nuevamente haciendo algo de presencia versiones del jeep más que no está nada mal gabriel jesus por aquí haciendo presencia que no puede faltar este fabianski que es bastante tentador para dejarlo por el digo martínez en mi plantilla ya que cuenta con el mismo refuerzo del dio martínez por aquí también haría presencia se sacaría que me parece que está bastante chetado este jugador para acá que si no estoy mal es del reins realmente no había visto sus estadísticas está completo aunque me hace acordar quizás un andy del or por aquí también tenemos a cornet que seguramente se queda un tanto corto a comparación de otras cartas de la liga primera en temas de físico saca que no está nada mal desde media 112 verard y que es un auténtico regalito creo que podríamos pasar con las cartas de media 112 aunque ahí vimos algunas como también podría ser one bisaca que son versiones así con medias bastante altas que no sólo sirven para dejarlas en la plantilla para quizás dar las de xp sino que también sirven para los diferentes sbs de garel bay que es una carta realmente muy interesante más versiones de saca ruben neves que no está nada mal y lucho suárez por aquí también haciendo presencia y one bis realmente suele ser bastante tentador pero aquí es una versión que quizás yo recomiendo más que ustedes la fichen si no tienen un hakimi o cartas así porque realmente me gusta más en este caso hakimi pero igual one bis se puede sacar 100% free to play hablando de 100% free to play ya se sumarían cartas de cj y por activar en llegar a precios realmente muy bajos para hacer su media de 113 así que podríamos pasar directamente con estas cartas voy a poner un tope máximo de menos de 5 millones de monedas pero yo sé que ya están a menos de este precio efectivamente más que nada estas versiones deben llegar cj y lo que es este verard y que casi siempre estaba bastante económicos luego este de john es bastante raro su precio porque yo creo que se puede encontrar un precio un poco mayor con mayores versiones aquí podríamos aumentar un presupuesto a más o menos 7 millones de monedas yo creo que estaría bastante bien ahora se sumarían cartas de marco ralford seguramente efectivamente un marco ralford que me sorprende su precio yo creo que muchas personas lo dejaron en su plantilla porque no ha bajado tanto comparación de otras cartas miller haciendo presencia un muy buen segundo delantero y un miller que también me ha gustado muchísimo durante esta temporada el militado también bajo bastante en el mercado de fifa mobile este buen defensa central del real madrid y muchas cartas que se encuentran por estos precios creo que en última se ha terminado de subir un toquecito cartas de blachovic que eran mucho más económicas a comparación de otras y hablando de las cartas de media 116 y para cerrar lo que es el evento actual en este caso podríamos ir directamente con estas cartas por menos de 16 millones de monedas aunque ya les digo yo que es un tope máximo muchas se encuentran ya por menos de los 10 millones de monedas en especial estas cartas que casi siempre han salido muy económicas en cuncu durante todo este evento ha estado muy económico teniendo en cuenta su media en cambio hummels si se mantiene un toquecito más estable de john al igual que esta carta de blachovic salieron muy económicos llegaron muy económicos al mercado de fifo mobile cartas que realmente tienen muy buenas estadísticas por aquí rápidamente que se vaya sumando blachovic y lógicamente el más esperado y es en este caso kilian mbappé que se resiste a salir en mi plantilla ojitos de blachovic por menos de los 8 millones de monedas un mbappé que se resiste para llegar a mi plantilla pero que si seguramente ahorramos un toquecito más lo podríamos fichar si no me termina saliendo podríamos pasar en este caso con el evento de festival de otoño un evento que analizamos mucho más a comparación de otros de estos recientes ya que sus cartas suelen ser bastante interesantes sobre todo las medias 113 que vendrían a ser lo máximo 100% free to play de estas cartas última y que se sacan con diferentes sbc lógicamente había que invertir bastantes monedas pero que por 20 millones de monedas encontramos las que se podían sacar más fácil como lo dije anteriormente cartas por aquí de sancho panza haciendo algo de presencia upamecano que no está nada mal y lo que es aquí y por supuesto locatelli son cartas que realmente bajaron mucho en el mercado sobre todo este hakim y lógicamente por esta versión de competencia que tiene wambis acá y luego por aquí también alguna competencia que tenga locatelli lógicamente sancho panza y porque en upamecano sobre todo upamecano está de militao que también se me hace bastante interesante aunque son cartas 100% recomendadas yo he tenido la oportunidad de probar a sancho panza a lo que es hakim y a locatelli creo que no le alcanzaba a probar y lógicamente upamecano sí que le proveen el full bayern realmente es un cartas muy bueno y por último pero no menos importante vamos con otros eventos recientes durante esta temporada y nuevamente vamos a ocupar también el de festival de otoño sumado a retroestar rivales celebración de verano héroes nacionales y por supuesto alguna que otra versión del pase estelar en este caso desde media 110 y por menos de 3 millones de monedas yo creo que podría estar bastante bien aunque podríamos poner 3 millones 500 mil moneditas ya que hay algunas cartas que si terminan subiendo es un toque en el mercado por aquí podríamos contar con golini arnautovic en media 112 que no está nada mal aunque lógicamente son cartas que también tienen actualmente muchísima competencia daniel james haciendo algo de presencia emiliano buendía también haciendo algo de presencia para los hermanos argentinos romero otro argentino realmente es que hacerse un full argentina también pinta bastante bien quizás para la próxima temporada tenemos por aquí a james bardi lauter martínez el torito martínez nuevamente otra carta argentina haciendo presencia lukaku que en muchas ocasiones no salía tanto en el mercado había subido un toque lukaku bardi ya es un completo regalito dos millones de monedas para ese bardi es un auténtico regalito y muchas cartas más que han bajado una banda en el mercado y bueno chicos hasta aquí llegaría el vídeo espero lo hayan disfrutado como siempre se agradece que dejen su gran me gusta se suscriban las personas que sean nuevas por aquí que es totalmente gratis ayuda una banda pero si chico nos vemos en un próximo vídeo